Para Panamá Para Panamá Para Panamá Por el caminito Para Panamá Panameña, lana chajalapeña Abriga una pequeña muñequita de algodón Americana, pupila franciscana Una herencia que la nana desde el cielo le dejó A la ancha lleva en su sombrero Y un ángel la sigue al caminar Cuando cruza tiro del arriero La gente le grita al pasar Va a la mamá por el caminito Para Panamá Va a la mamá por el caminito Para Panamá Que se va a la mamá por el caminito Se va a la mamá para Panamá Va a la mamá por el caminito Para Panamá Para Panamá Le pide a Dios que sea buena y a la Santa Magdalena Pa' que nunca sienta pena si algún día se eleva Su tesoro más preciado que la flor de su pecado Y como ella en el pasado otro nido volará Para Panamá se levanta con el pan casero Le pide a Dios que sea buena y a la Santa Magdalena Pa' que nunca sienta pena si algún día se eleva Su tesoro más preciado que la flor de su pecado Y como ella en el pasado otro nido volará Se levanta con el pan casero Y un ángel la sigue al caminar Cuando cruza el tiro del arriero La gente le grita al pasar Va a la mamá por el caminito Se va a la mamá para Panamá Va a la mamá por el caminito Se va a la mamá para Panamá Que se me va a la mamá por el caminito Se va a la mamá para Panamá Va a la mamá por el caminito Se va a la mamá para Panamá Se va a la mamá Se va a la mamá por el caminito 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 Se va a la mamá por el caminito